¿Qué tal Sabana? ¿Cómo están? Bienvenidos a KavotoTV. En esta ocasión voy a hacer una reacción a un vídeo que me pasaron. Fails de GTA V. El último vídeo que hice de este tipo fue una batalla de freestyle de asesino contra Zippo. Estuvo chido esa batalla, ya tiene un buen de meses que hice esa reacción. Vamos a darle a esta. Le damos a Mike. Sube un helicóptero. ¿Por qué explotó? Yo no me di cuenta por qué explotó. Mocos. Caray, yo creo que está en línea esto. Tiene mozo. Ese fue un suicidio doble. A ver, se lo logro regresar tantito. A ver. A ver, este fue un suicidio doble aquí. A ver. Ahí está. Es difícil manejar los helicópteros. Más como llevas carga. Tienes que desviarte a la derecha. Ha sido el... ¿Qué le ha pegado? Ha sido el copyright con la música de todo eso. ¡Ssssssss! ¡Oh, freaks! Reversa, pero... Esos caminos no tienen mucha velocidad. Bueno, esto suena. Siempre, el GTA V es muy peligroso andar en motocicleta. Yo siempre me accidento. ¡Pocos! ¡Rajos! Todavía lo esperaba. ¡Great! ¡Bien hecho! ¡Eres muy responsable! ¡Me gusta! ¡Sssss! ¡Era verdad! ¡Lo hago! Igual el Sabina se me complica manejarlo. Me ha pasado eso en GTA V, güey. Que explotas, pero no. ¡Davy! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero nunca había llegado a eso. ¡Aaah! Estuvo cañón. ¿Sobrevivió el güey? ¡Ja, ja, ja! Ya eran demasiadas, ¿no? Es eso, es el apocalipsis. ¡No, no, no! ¡Peligroso! ¡Peligroso la motocicleta! No friegues. Si el video te está gustando, te invito a que te suscribas, le des like y actives la campanita para que así recibas las notificaciones cada vez que yo subo un nuevo video. Porque si no, me voy a mirar en tus dispositivos. Está chido ese carro, me recuerda mucho... Le tiró la botella. Ese carro me recuerda mucho a Driver. Mataron a todos. Eso está cañón. ¿Qué posibilidades hay de que eso suceda? No lo mató la granada, sino el golpe en la cabeza. ¿Qué va a hacer este güey? El GTA V es más chido cuando juegas en línea con otros compas. Y tienes el GTA V modeado. Entonces, siempre es más divertido. Nunca me ha sido una de esas motos. Después que me tiró yo con el paracaídas en GTA V, me imagino que no abre. ¿Qué es eso? El avión va a caer. No, Frieguez, ¿qué posibilidades tienes de hacer eso? Que caiga justo ahí. Si disparar, está cañón. Te salió el güey. ¡Moncos! ¡No, no, no! 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 Fíjense que eso me pasa. A veces voy manejando en cualquier auto a gran velocidad, pero siempre mi jugador se sale. Pero creo que es cuestión de mi control. Como que el control ya está fallando. Control de Play 3, sobre todo. ¿Qué onda? No explotó. ¡Ah! Sí, era demasiado. Barró toda la cara ahí. No, oye, no te leí de verse. Bye, have a great time. Oye, este güey. Rayos. No, mames. Cada vivo el güey. Ahí hará mucho, ¿no? Que tiene un mod de mortalidad, ¿no? ¿Qué va? Ah, ya. Estás pasando el tren. Oye, si ves que esa por qué ahí vienes a ti, ¿por qué no corres? Tienes que correr. Ah, este Trevor era así. Ah, este Trevor era así. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Pero involuntariamente. Voy a explotar esa cosa. Corre, güey. Corre porque se puede explotar. Corre, güey. ¿Qué onda? ¿Qué es eso? ¿Qué glitcho o qué? Bueno, bueno, hasta ahí le vamos a dejar. Muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos o nos escuchamos en próximos videos o podcasts. Hasta luego, Wanda. Bye. Chau. 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 Chau.